Y por fin confesó que es lo que come para mantener su figura. El próximo 12 de enero se estrenará la segunda temporada de la serie Mama June. From Noctobut, emisión que protagoniza la mamá de Oney Bobo, la señora June Shannon, quien el pasado 2017 fue toda una inspiración para las mujeres que sufren de sobrepeso, ya que logró bajar más de 130 kilos. Y a punto de que salga a la luz el primer episodio de su transformación, que todavía continúa, se reveló uno de sus grandes secretos para poder llegar a tener ese cuerpo. Así es, Mama June dio cada uno de los tips que le han funcionado para no engordar. Para mí todo se reduce a las porciones. No es fácil comer como uno que está supuesto hacerlo e ir al gimnasio todo el tiempo, yo simplemente estoy tratando de mantenerlo lo mejor que puedo, explicó Aperople. Aunque lo más insólito de su secreto para haber perdido varios kilos y llegar a la talla 4 fue dormir hasta la 1 de la tarde, ya que así se salta el desayuno. Asimismo, compartió sus platillos, entre ellos resaltó el que consiste en comer uvas y queso, pero para la cena opta por pollo asado y quinoa o chuletas de cerdo.